¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Con quién estás jugando o estás peleando? ¿Qué estás haciendo, ah? ¿Qué estás haciendo, ah? Mira, estás bondido. ¡Ay, mami! ¡Ay, mami, ayúdame, mami pondiosa! ¡Ayúdame, mami, ayúdame! ¡Ayúdame a travesear, mami, ayúdame! ¡Ay, Dios mío, este niño! ¡Mucho coqueto! ¡Ay, guapés!